Llamemos ecuaciones 1, 2 y 3. Si solucionamos 1 y 2, encontramos que 2A más 3D más C es igual a 1 y 3A más D menos C es igual a 1. C se cancela y por lo tanto 5A más 4B es igual a 2. Digamos que esa es la ecuación número 4. Llamemos 3, queda más fácil con la 1 para cancelar C directamente. Llamemos 1 y 3 y queda 2A más 3B más C es igual a 1 y 6A menos 2B menos C es igual a 14. C se cancela y queda 8A más B es igual a 15 y esta es la ecuación número 5. Perdón, esto era menos 14 y por lo tanto queda 8A más B igual a menos 3. Resolviendo finalmente 4 y 5 queda un sistema de 2 por 2 donde 4 es 5A más 4B igual a 2 y 5 es 8A más B igual a menos 13. Podemos multiplicar la segunda ecuación número 4 y por lo tanto 5A más 4B igual a 2 y menos 32A menos 4B igual a 52. B se cancela 5A menos 32A es menos 27A y eso es igual a 54 y por lo tanto A es 54 sobre menos 27 que es menos 2. Reemplazando en la ecuación número 4 tenemos que 5A a 5 por menos 2 más 4B es igual a 2. Por lo tanto menos 10 más 4B es igual a 2 y eso implica que 4B es igual a 12 y por lo tanto B es 12 dividido 4 que es 3. Y finalmente podemos multiplicar la ecuación número 5. Y finalmente podemos multiplicar la ecuación número 5. Y finalmente podemos multiplicar la ecuación número 5. Podemos multiplicar la ecuación número 5. Queda 2A, o sea 2 por menos 2 más 3B, pero B es 3, más C es igual a 1. Y por lo tanto menos 4 más 9 más C es igual a 1. Entonces C es 1 más 4 menos 9 y por lo tanto C es 1 más 4 es 5 menos 9 menos 4. La solución entonces es que A es menos 2, B es 3 y C es menos 4.